Buenas noches gente, directamente de mi mansión, de mi sala de estar. Aquí monté ropa de alta categoría, con camberita o alé 35 mil dólares de Francia importado, con camiseta 10 mil dólares de Chile. Aquí monté ropa de alta categoría, con camiseta 10 mil dólares de Francia, con camiseta 10 mil dólares de Francia. Aquí monté ropa de alta categoría, con camiseta 10 mil dólares de Francia. Aquí monté ropa de alta categoría, con camiseta 10 mil dólares de Francia. Aquí monté ropa de alta categoría, con camiseta 10 mil dólares de Francia, con camiseta 10 mil dólares de Francia. Otra cosa es que se suba a nivel Matilda o ya por la propaganda de la 100 millones o ya por 50 millones Deja con esto. Deja con alguien. Con Aragán. Aragán es un poco de desodorante. tengo ni limones muy bien pero tengo piru seco tengo y me ha impacido por ir cuando se puede ocurrir en la calle ya no no voy a comer físico de hombre calavera la legalmente se usa vitamina C se usa calcio se usa algunas cosas ay me me da la de coelan de calcio el mensaje hace es estar sacando de la plata hasta yo guarde delante ahora está arreglando de la nena ahora lo guarde sacata ese tipo de los mejores dentistas o arreglando de la nena porque la pesa andan de gracia de la video ya arreglar capen de nena y a pe ñe va y copiar videlito dios mío se dio con fidelito y tal vez temo con fidelito a nivel de 4 pocos fidelitos a ese agua trapo se me alergia la legalmente además la bandera la bandera es pobre y agüere con todo el día porque con ape se la agüere con la vida con brasilpe con ape brasilpe se agüere con la se mansión con ape se la agüere con la se tesoro entonces la propaganda de los 100.000 guaraníes de los 50.000 guaraníes ya que hay gente oye es que ingresa la legalmente es que es que es que es que es que es la legal es que es mejor es que es ganar la plata porque la pesa es que es caro la pesa es muy adelante es que la agüera es que antes de ir a la gente está muy rápido que nunca si es por ejemplo la gente no está en un grande video es la lajave la mitad de donde se va a pasar allá pero si no se interesa se da perdemos ahí se es tiempo a esa gente video va a ser la ganada la gente a esa gente video que asco para la ganada a la ganada recado entonces un saludo mando un saludo especial a Rodrigo Cabral de Ciudad del Este un saludo especial para usted entonces la gente quiero mencionar ahora ya no voy a hacer más saludo en el final de mi video cuando hay aporta propaganda si alguien quiere propaganda publicidad cortito en el final de mi video comunica conmigo manda mensaje y para hacer propaganda en el final de mi video